2 3 5 5 5 6 7 9 10 12 12 13 14 14 15 15 14 15 15 15 15 16 19 19 20 20 20 20 20 21 No sé cuál es este. ¿Dónde estás, Mati? Comet, es el Porsche. Oh, hay algunos bosques en el Comet. Libby, no tengo el carro. No tengo el carro. Tengo el carro, pero no es completamente upgradeado. Creo que eso es el carro. Ok, y hay otro Comet Retro. Let's check to see if no one is in the Comet SR. Moreno. Detectives. Pane, Pane is in the wrong. Where am I supposed to go? The back? Get out of the car. No, no, get out. You're in the wrong car. That's me. I told you. Which car should I have? The regular Comet. This is the white, the white one, the white one. Good one, good one. Ok, 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 ok. I'll get off to the spawn. Ok, everyone. Oh! All good? All ready? No, what? No, what? No, 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 no. No, no. Oh! Oh! Oh my god. Cars in the middle of the track. They don't see the chat, maybe? I shot 235, not 2K. Ok, no cambia. Yo puse 2.35 y luego 2.30. Sí, pero fue demasiado tarde. Confuso. ¿Qué es eso? ¿Willem? Sí. Hola Willem. Hola. Oh, Mati, someone is throwing cars on the track. What? Yo. I saw a big truck popping up. Oh man. A big what? Sorry Willem. What's going on the track? Yeah, it's a big truck was thrown on the straight. I don't see any. In the middle of the track. I think it was only you. That's weird. Like traffic from the game. Or something. No. I didn't see anything. No, me neither. A truck from the arena. Yeah, I didn't see it. Yeah. Not for me. Not for me. Not for me. Sometimes that happens because of the free mode session that you were on. Why is there a banshee? I think there's a banshee behind me. Yeah, there is. Oh, banshee is slower. Oh, they're a problem. Banshee is close with that. I don't think so. It's like two tiers. Banshee just hit me. Two tiers difference, I think. No, that's not true. Watch out for banshee. Oh, man. You are doing very good. Hi. Oh. This guy is good. It's good. Arthur. I see you, Will. Oh. 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 Will. The other day, I got slept during your playlist. Not during your playlist. No, no. It's alright. I got slept, but a lot. I woke up. It was... Your playlist was over like an hour ago. No, no. It's alright. No. Did you see the truck again, Nigel? I don't see any truck. Yes, it's still lying on the straight, but I can avoid it. What? I'm right behind. I don't see. I think... Yeah, that's probably from your preview. From your preview. There'll be more touch on that. Oh, I'm... I just hit the top of the tree. This banshee is all over... Who is in a banshee? The truck. The guy behind me is in a banshee. He just passed me. Moreno. Moreno? Yeah. Rick, I believe someone in the past hosted a racing event where he removed some engine upgrades from the Comet. And then it was perfectly on pace. With like the... The group with like the Carbonisaris, Ultan and that kind of stuff. Yeah, without upgrades maybe. No, not all the upgrades removed, but like one or two lower. But it was pretty close. But even the banshee had to be loaded as well to be perfectly on pace with all the cars. Ohhhh. Ohhhhhhhh. No, no. 3 posiciones rick 4 posiciones 3 para mi 4 posiciones No se preocupes, vamos Bienvenido Roberto Ah, es Roberto, iba a decir Bienvenido a quien sea Es Roberto ¿Dónde estás? Hola Roberto Ah, mierda Lab 6 de 15 Roberto, tienes tiempo Oh, estoy conduciendo a casa Oh Tienes... Tienes como... 20 minutos Tienes la calle Pero no... Tienes la calle 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 Oh, bye Libby ¿Qué pasó? Ah, I... I was f***ing up a lot I crashed out 4 times I just left No te preocupes No te preocupes Cuando te quedes Recuerda Te dejaré la calle fuera de la calle Sí, lo hice Gracias, gracias Pero... No seas un quitado No, no, no No, no No... No, no Es una calle No me gusta No, no No, no Puedes No, no Me gustaría Then I lost much time hitting that wall It's called breakboost Mati And he have to be killing me I got so much distance on him Then I made one mistake and he's on me again Damn Mati get out You get out Oh because I didn't finish it I can't bookmark it I can't see it in recent races I'm sorry I'm out of the middle I wasn't expecting you to get that much fit Ok 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 That was Flo Flo are you there? No I don't think so He's now on the squads Tristan is very far Do me a favor Tristan and crash It would be possible I'm behind two cars here Nigel and Moreno I don't think so Oh no 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 I don't think so Hell no Tien No 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 y 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